Bienvenido una vez más a un nuevo video. Hoy vengo con una historia nueva de Reddit, titulada Madre con derecho me persigue hasta la casa porque jugaba Pokémon GO. Acabo de descubrir este subreddit y chicos, tengo algunas historias que contar. Esto sucedió en febrero, por lo que el diálogo no está completamente en su punto, por lo que me disculpo. Además, estoy en el móvil. Lo siento mucho por el formato extraño y los errores. Bien, vamos con el elenco. Y, yo. MD, madre con derecho. P, policía. El parque en mi ciudad es el lugar de dos gimnasios Pokémon GO. Me gusta caminar hasta el parque y regresar al menos una vez al día para tomar distancia y tomar esos dos gimnasios. Lo he hecho todos los días desde diciembre. Esta vez, solo hay una familia en el parque. Miro y miro porque escuché a un niño gritar. Resulta que el papá solo estaba jugando con él, después de que se bajó de un tobogán. Me acerco a un banco, me siento, saco mi teléfono y empiezo a hacer taping, sin parar para tomar este gimnasio lo más rápido posible. Cuando estaba terminando, escuché un fuerte pisoteo venir en mi dirección y miré hacia arriba. Ahí veo a la madre de los niños dándome una mirada sucia mientras se acerca a mí. Yo le digo, ¿hay algo que pueda hacer por usted, señora? Ella me dice, ¿qué haces en un parque infantil? ¿Te ves como de 17? Tenía 14 años en ese momento. Como tenía un gran tamaño, a menudo me confundían con ser mucho más viejo de lo que en realidad de... Yo le digo a ella, en realidad tengo 14 años y estoy sentado aquí jugando Pokémon Go. En realidad solo me estaba preparando para irme. La madre me ha dicho, no, no estabas jugando Pokémon Go. Estabas tomando fotos de mis hijos por algún plan de abuso infantil. Esto sin dudas que me tomó por sorpresa. Yo por mi parte no era un abusador de menores. Además, no estaba tomando fotos de nada. Yo le digo, no, no estaba haciendo eso que dices. Estaba jugando Pokémon Go. Ella me dice, dame tu maldito teléfono y tu nombre y número. Y yo le respondo, no tengo que darte nada. La madre aduce y dice que soy un adulto con tres niños. Sin embargo, solo dos estaban en el parque. Harás lo que yo diga para que mis hijos puedan volver tranquilos a su juego. Y yo les digo, no tengo nada que hacer. Me iré a casa ahora. Me levanto y empiezo a caminar de regreso a mi casa. Y la madre me dice, siéntate joven y dame tu teléfono o llamaré a la policía. Me sentí algo irritado, pero decidí decir algo estúpido. Ok, boomer. La madre se enfureció y corrió hacia sus hijos. Pensé que todo acabaría ahí, pero no fue así. Yo doblo a la esquina hacia una calle separada y escucho un fuerte pitido. Me giro pensando que es un amigo o algo y veo a la madre sentada en el asiento del conductor. La madre me dice, deja tu puto trasero ahora mismo y dame tu teléfono y tu nombre para que pueda llamar a la policía. Yo le digo, no, por favor, deja de seguirme. Ella dice, bien, te seguiré a casa entonces. Seguí caminando a casa con la madre siguiéndome. Saqué mi teléfono y llamé a mi mamá para advertirle de la situación. Entonces, sí, está loca. Me siguió y me exigió que le diera mi teléfono y no me detendré hasta que llegue a casa. Hablar con mi mamá. Ella me dice, solo ven a casa, cariño, me encargaré de eso. Así que seguí caminando a casa. Cuando llegué allí, vi a mi mamá parada en el patio delantero con los brazos cruzados, mirando el auto detrás de mí. Y la madre con derecho empieza a salir del auto y le pregunta, señora, ¿ese es su hijo? Y mi mamá dice, sí, y no tiene derecho a seguirlo a casa, sí. ¿Por qué carajo? A mi familia le gusta maldecir, pero yo no hago eso. ¿Por qué carajo seguirías a mi hijo a casa, hija de puta? Dijeron cosas malas, pero mi madre estaba enojada. La madre con derecho me dice, su hijo tomó fotos de mis hijos para un plan de abuso infantil. Y yo le dije, no tomé fotos. La madre dice, también me gritó cosas malas. Mi mamá le dijo, te lo mereces por perra. ¿Seguiste a mi hijo a casa, ilegalmente, y ahora lo estás amenazando? Estaba estupefacto. Mi madre normalmente no se enoja con personas como esta. La madre con derecho solo miró. La madre dice, mis hijos tienen el derecho de no estar en ninguna foto y no tener que estar en un parque con un adolescente jugando un videojuego. Mi mamá dice, y mi hijo tiene derecho a no ser seguido, por un imbécil sin ninguna razón. La madre con derecho dice, y tengo derecho a llamar a la policía cuando la privacidad de mis hijos se ve amenazada. Efectivamente, 30 segundos después, un coche de policía sale de la calle y se estaciona junto a nuestra entrada. Sale del oficial de policía, que de hecho lo conocíamos. Es el esposo de una maestra sustituta que enseña a menudo en mi escuela. El policía dice, estoy aquí respondiendo a un informe de abuso y acoso infantil. La madre con derecho dice, ese niño estaba tomando fotos de mis hijos para un plan de abuso infantil. Y yo digo, no estaba tomando ninguna foto. La madre con derecho dice, y me lanzó el lenguaje grosero frente a mis hijos. Y ahora su madre me amenaza con dispararme. Para el registro, mi familia poseía una pistola W y una pistola Nerf. Mi mamá dice, señor oficial, esta señora siguió a mi hijo a casa después de lanzarle groserías por jugar en videojuegos en un parque. El policía, refiriéndose a la madre con derecho, le dice, señora, ¿por qué cree que estaba tomando fotos de sus hijos? La madre con derecho responde, porque se sentó en un banco frente a mis hijos en el parque junto al barco. El barco del que hablaba era una estructura de juego de barcos dentro del parque. El policía parecía entender de qué estaba hablando. El policía dice, ¿y te das cuenta de que es el único banco en el área del parque? La madre con derecho dice, no tuvo que sentarse allí. Podría haberse quedado de pie. Le dice, señora, no hay una ley que obligue a un adolescente a no poder sentarse en un banco público para jugar un juego. La madre dice, todavía necesita revisar su teléfono y dármelo para que pueda asegurarme de que mis dulces hijos no estén allí y también deberían tener el teléfono. La mamá dice, mi mamá dice, ¿por qué deberías tener su teléfono? El policía dice, señora, no puedo hacerlo sin una orden judicial. De todos modos, según la información, aquí parece que le estás mintiendo a un oficial de policía. Por favor, ven conmigo. El policía la llevó a su auto y se alejaron. La conclusión de la historia es que unos días más tarde recibimos una llamada preguntándonos, si queríamos presentar cargos por acoso. Estaba ocupado en buena escuela y no quería ir a la corte, así que lo rechacé. Aparentemente, la madre con derecho fue multada por la prueba y no hemos tenido noticias suyas desde entonces. Bien amigos, esto fue todo en este video. Espero te haya gustado esta historia de Subreddit. Le des me gusta, te suscribas, actives la campanita para que te notifique cuando suba nuevo contenido y esperes por más. Hasta la próxima.